Y esto no es el tratamiento por profesionales no médicos, que no solamente son ustedes, enfermeras, sino también personal farmacéutico que tiene conocimiento de fármacos y lo único que se tiene que hacer es decir que, como les decía acá, cumplir cosas, un seguimiento mensual, llegar a metas u objetivos, usar solo estos fármacos en combinación, idealmente, usar una calculadora que está disponible en la web, no solamente lo tienen los médicos. Los análisis de laboratorio no los piden los médicos, ya es una batería, no ustedes las ordenan nada más. Y eso también, ¿no? El inicio del tratamiento. Entonces no es algo imprescindible que tiene que ser un médico, ¿no? Obviamente con una capacitación adecuada. Esto es, digamos, difícil, ¿no? Lamentablemente las leyes en el Perú todavía no le permiten prescribir medicamentos a nadie que no sea un médico, pero es en la realidad, pero en la práctica, hasta un personal que vende la farmacia, que ni siquiera es químico o farmacéutico, receta más y tiene más pacientes que los médicos en el hospital. Y de acuerdo a protocolos de tratamiento, ¿no? Que ya están escritos, que no hay nada que inventar, en esta guía está muy bien explicado. E idealmente, pues, no de todas maneras supervisado por un personal médico.